Bueno, chicos, se viene lo chingón. Nuevos roles del Amogus. Vamos a intentar, gente, explicarlo lo mejor posible, aunque lo entenderemos ahora en partida ¿vale? Señoras y señores, el primero. El científico. Básicamente, este rol consiste en que llevas una tablet y tienes la información de la salud de cada persona. Es decir, te sale quién está vivo y quién está muerto. Se ha muerto alguien, perfecto. Lo ha visto, de hecho. Atención para mí al rol más roto nuevo, que es el cambiaformas. Hay un impostor que se puede cambiar la forma con otro de la partida. Es una locura. ¿Vale? Ahí está, chicos. El tercer rol, señoras y señores, es el ingeniero. Y es que el ingeniero es un crewmate, pero que se puede meter las alcantarillas. Señoras y señores, den la bienvenida al Guardian Angel. Bueno, habéis visto cómo funciona ¿no? Básicamente, tú estás muerto, entonces, yo, sabiendo quién es el impostor, puedo, desde mi muerte, proteger a un compañero. Pues nada, chicos, cuatro nuevos roles y la verdad, chicos, que el bigote está empezando a sufrir bastante. Bueno, gente, pues vamos a ver qué nos toca. Va, por probarlo. Vamos a ver qué nos toca por probarlo. Y me toca crewmate, de verdad. Yo soy un auténtico hijo de la gran perra. Chicos, ¿os importa que echemos otra? Es que quiero probar algún rol nuevo, tío. ¿Os importa? A ver si ha cambiado. La toma por culo. Será gilipollas, el murciano encima. Por culo, murciano. La toma por culo. Vamos a probar otra, chicos. Otra vez crewmate. Me cago en su puta madre, de verdad. Es que eso es una mierda, tío. De verdad. ¿Cómo? Ah, que no puedo… After Intense… Me acaban de banear. Me acaban de banear de la monga, 65 minutos. De verdad, me cago en su puta madre, de verdad. Me lo estrucí, me lo estrucí. ¡Ay, boy! Me la he guardado. A ver, estoy baneado, ¿vale? Lo siento, es lo que hay. ¿Estás baneado de verdad? ¿Sabes lo que estoy baneada, Xhacer? ¿Quieres que te lo cuente? Porque me he salido de dos partidas. ¿Qué sentido tiene? ¿En qué momento se ha vuelto tan restrictivo el juego? No lo sé, Xhoster. Me quiero ir a Tortillaland, tío. Ibai, busca Juanito el cartero en Google. No, 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 no. No lo busques en Google. No, no quiero. Anda, anda. Me cago en mi puta madre. No lo quiero. Ay, soy Jaimito el cartero. No me lo podría ni creer, tío. Soy Jaimito el cartero, tío. Es quién está bien ese vídeo, la verdad. Por favor, llamadme Jaimito a partir de ahora, ¿vale? Venga, vale, Joe. Suéltate a todos. Venga, que estén por culo. Los odio. Venga, que os folle un pez de espada. Bueno, chicos, crewmate. ¿Ah? Oye, pero bueno. ¡Oh, no! Se ha tirado una hora el chaval y ahora juega una partida y está muerto a los cinco segundos. Por favor, un poco de respeto. ¡Vamos! ¡Shh! ¡No! Oye, 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 oye. Hola, hola, ¿qué ha pasado? ¡Hola! Yo solamente quiero decir una cosa, amigos. Oprimí el botón porque tengo miedo. Lo que pasa es que hay una misión muy rara en la que al parecer un tripulante se puede meter en una alcantarilla. Yo no lo había visto porque hace casi una misión. Ese es el ingeniero. Sí, ok. Cristinini era ingeniera, ha muerto. Vale. Vale, no, no, yo sé dónde está el cadáver. Pero que escucha, Cris estaba al lado de Coms. Pero es que cuando he bajado para abajo, el que estaba entrando en Coms era José. El niño estaba entrando en la alcantarilla y yo he dicho es mala. Tiene sentido. He ido para la emergencia y después he pensado a lo mejor es un rol que se puede meter en la alcantarilla. Yo he visto a Carola meterse en una alcantarilla. ¡Aquí dos ingenieros! ¿Cómo, Reven? ¿Qué? ¡Le vamos! No, no, no. Pero si tú estábamos en electricidad y de golpe Carola ha desaparecido. ¡No, Carola se ha ido atando! ¿Qué le dice, Reven? ¡Rápido, veloz y rápido! ¿Qué le dice, Reven? Soy doctor. Soy doctor. El doctor del canábico. Yo lo tengo clarísimo, loco. ¿Cómo vas? Siento mucho. Tiene que ser Ryovo porque, escucha, el cadáver de Cris estaba literalmente enterrado. ¿Y Ryovo estaba entrando? No, Andra, ¿qué? Les voy a decir que me he tirado todo el rato con él y él lo va a matao. Sí, Majichi estaba en la pared… ¡Majichi, dilo antes! ¡Majichi, dilo antes! ¡Majichi, a ver! ¡Majichi! No creo que esté a él. ¡Majichi, cuando me digo! A lo mejor son los dos. A lo mejor son los dos. ¡Majichi no puede ser, eh! ¡Habiera sido yo! Hubierais muerto dos o tres chicos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Escúchame! Hay una persona que por protegerle no lo voy a decir. Me ha pillado haciendo el escáner. José, a pensar a la esquinita. Mentiroso. José, si ha carchez o no, tú has muerto. Tampoco hay hipócrame mucho. ¡A la próxima! Aquí es bien matar, eh. Aquí está bien matar, eh. Voy a mear. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Guardiana ha protegido a alguien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, guardián y yen! A ver, amigos. ¿Qué es eso? El GA ha procedido, eh. Digamos que Cristina ha protegido a alguien desde el más allá, entiendo yo, ¿no? ¡Ah, Cristinini, venga! ¡Un aplauso a la Cristina! ¡Qué grande! ¡Buenas, Cristina! ¡Increíble! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Vamos! ¿Cuánto es lo que yo me he encontrado? ¿Vale? Yo he ido a limpiar abajo una alcantarilla y cuando he subido me he encontrado al cadáver de Juan donde estaba lo que es en los números, ¿sabes? Al lado del reactor, la sala del reactor, justo ahí. No he visto a nadie pasar y a la última que vi fue a Ari en la zona de electricidad, creo recordar. ¿Venganza a tu marido? ¿Ari? No. Ari estaba conmigo, de hecho. AXO, donde entramos ahí juntos, estaba Carola muy cerca de la alcantarilla, ahí literal, parado, sin hacer nada. ¿Por qué, Carola? Me estaba fumando un piquillo después del trabajo. A ver, una cosa, Reven, ¿tú lo has visto antes metérselo a la alcantarilla o no? Sí, claro. Porque lleva dos warnings, eh. Lleva dos warnings. Tarjetita. Tengo que decir dos cosas. Una, sospecho muy poco de Ibai, o sea, no creo que Ibai sea, porque... Gracias, hermano. Siendo el doctor, me he fijado si Ibai moría o Ibai mataba a quien estaba con Ibai y no ha pasado ninguna de las dos. Muchas gracias, doctor. Y la otra es que si Cristinini ha salvado una vida, creo que puede haber salvado la mía porque soy el doctor. Y Karchez se ha cruzado conmigo. Antes hacía mucho de detective y ahora está calladito. No, mira, yo no puedo... ¿Dónde estabas? Cuando nos hemos cruzado, ¿dónde estabas? De todas formas, yo estaba haciendo la misión, primero he hecho la de coms de arriba del todo y luego he bajado a hacer la de las hojas abajo a la derecha. No, no, no. Cristina me protegió. Carola me iba a matar. Carola me iba a matar y Cristina me iba a proteger. Pues Carola, Carola, Carola. ¿Lo va por culo? ¡Alfuzo! 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 ¡Qué ingeniero de mierda! Carola, de verdad, nos da igual tu mierda. ¡Camos tus muertos! A fumar. Venga, atrás del piti. Karchez. Una doble y ganamos, Karchez. Karchez. Una doble y ganamos, Karchez. Karchez. Una doble y ganamos, Karchez. Una doble y ganamos. Hago mal a gusto las tareas. Pero da igual. ¡Vale! ¡Vale, Carchez! ¡Vale, Carchez, te lo he dicho! ¡Vale, Carchez, te lo he dicho! ¡Vale, Carchez, te lo he dicho! La verdad, la verdad, tenéis déficit. Un hermano, Carchez, te lo he dicho. ¡Ari, muchas gracias, Ari, de verdad! ¡Qué confianza! ¡Vale, Carchez, te lo he dicho! ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! ¡Hijo de la gran puta! Muy bien. Ok. ¡Qué difícil! Quería confirmar esto y lo confirmo. Me pareció ver a Juan saliendo de alcantarillas. Entonces dije, voy a ir a picar botón y si hay alguien muerto es él y confirmo, había alguien muerto. Y yo confirmo que por donde… O sea, Juan venía y yo lo último que he visto ha sido a Reven. O sea, los dos últimos que he visto son Juan y Reven. Pero Reven está muerto. Les puedo jurar que estaba limpiando la alcantarilla. Oye, pero… Pero… Reven, una cosa que esté, Lili, ¿tú qué has sido? Reven tiene el ala. O sea, Reven es Guardian Angel ahora. Claro, ahora Reven es el guardián. Vale. Entonces… ¿Tenéis claro lo que es Juan o esquipeamos? Yo me subo la soya. Pues a tomar por culo. Echadlo preventivamente. No, no, no. Me parece bien, Carola. Me parece bien, me parece bien. No estoy de acuerdo. Son Cristina y Neyari, dos personas. ¡Juan ha votado todos! ¡Juan ha votado todos menos Aria y otra vez! ¡Juan, qué claro lo teníamos! ¡Qué claro lo teníamos, tío! Va, va, Juan. Va, toma por culo. ¡Al pozo! A llorar. La vida es maravillosa. La vida a veces es maravillosa. ¿Qué ha pasado? Yo creo que es Mayichi. ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Y por qué? En la zona de reuniones… Arriba a la derecha. También tengo dos. Sala de reuniones… Axocer, o sea, donde el botón, dices. Sí, eso es, el botón. Ah, entonces sí, Mayichi sí es. Yo le he votado, ¿no? Que yo no era. Que no, que no era yo, que yo me he ido a hacer las otras tareas. Mayichi, tú te has quedado… Acaba de saltar oxígeno y dices que te estás yendo a las tareas. Y luego, cuando estaba Ari subiendo información… Te has tirado un muy buen rato. ¿No me estabas acusando fácilmente para poder echarte uno porque eres impostor? Ay, 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 ay. ¡Ah, Cristinini ya ha votao! Soy… ¿Cómo? Yo sí, Mayichi, Mayichi 100 %. Yo creo que Cristinini tiene razón. Vale, sí. Yo también he votao Mayichi. Mayichi, venga. José, te fiché hace tres días. Te he invitado una. Hostia. Estamos a una doble de ganas. ¿Qué pasa? José, voy a sabotear el O2. Y vamos a intentar ganar esta partida, ¿vale? No, no, no. No, no, no. Guardián… Guardián Angel, chavales. Guardián Angel, chavales. José, hazlo. Juan, chavales. ¡Oh! Sí, José. ¡Sí, José! ¡Sí, José! ¡¡No me lo puedo creer! ¡Sí, José! ¡Sí, José! ¡Sí, José! ¡Sí, José! No se pone un código, pero se debe ganar. ¡Grande! ¡Grande! ¡No, no, no!